Estamos iniciando la campaña de recopilación de los árboles de Navidad que se estuvieron utilizando ahorita en las casas durante esta época decembrina con el objetivo de continuar con este programa que ha sido muy exitoso durante los años anteriores en donde hemos recolectado tan solo el año pasado más de 17 mil árboles de Navidad con los cuales el municipio los tritura y hace composta para que podamos nosotros utilizarlos en todas las áreas verdes del municipio además de que logramos que se contamine mucho menos la ciudad